Estoy necesitando ahorita tiempo aire, señor de Sun Bones. Estamos aquí con el Tommy Motola de los comediantes. ¿Por qué contratas a Cholos? ¿Ustedes hay que elegir aquí? No, pues nada más. Vi una puerta y me metí. Dile, dile. Yo solo soy la sirvienta. A mí no me diga nada. ¿Y si nos enamoramos? ¡No luchan en el estuche! ¿Qué pasa? Estamos a punto de grabar en un pinche lugar maloliente. Estoy aquí con el Hulk guapo. ¡Tu madre! ¿Cómo estás? Se dejó su barba de Gandalf aparte. Abundante barba. Muy bien. ¿Qué es esta chingadera? Estos son los estudios de Frank Hollywood. ¡Órale! ¿Aquí se grabó Avengers? Tengo entendido porque era igual verde. Te quedó chingón tu foro. Le invertiste cabrón, ¿no? Más o menos. ¿Dijera eso o el iPhone 12? ¡A huevo, a huevo! ¿A poco cuánto te gastaste en este estudio? Como un iPhone. ¿Cuánto ganas? Medio iPhone. ¿Cuánto ganas al mes? Un cuarto de iPhone. ¿Y de YouTube? Dos iPhones. Dos iPhones. Aquí. Vamos a poner cuánto ganas de Franco para que los secuestren. ¡Chica! ¿Me voy? ¿Escorpión? ¿Estás listo? Estoy listo para lo que tú quieras. Buenas tardes, señorita. ¿Usted de qué la gira aquí? No, pues nada más. Vi una puerta y me metí. ¡Órale! ¿Qué chingón? Más vale llegar a tiempo que ser invitada, ¿no? Es correcto. ¿Pero de qué la gira? ¿Qué haces? Perdón, perdón que me sienta. Yo soy conductora. ¿Conductora? ¿De microbús? ¿De motocicleta? No, aquí con Franco. ¡Ah! Ya tiene conductoras, Franco. Escamilla. ¡Puta madre! Yo me acuerdo cuando conducía el solo. Ahora tienen que contratar conductoras. Pues es de Agrapa. Oye, gano menos que él. Así que se le apela. ¡No mames! Yo no necesito ganar dinero. Yo vivo de amor. ¡Siga a tu madre! Por eso haces publicidades. De amor. ¿Cuál publicidad? ¿Cuál publicidad? ¿Cuánto te paga? En iPhones también. ¿Cuánto te paga? Sí hay. Comemos, comemos. Comemos. ¿Pero cuánto? Carne. Comemos carne. ¡No mames! Ya de casa para comer carne. ¿Puedo? ¿Puedo valerme de cualquier elemento? Por supuesto. Comienza el tiempo. 30 segundos. ¡Ay! El 50 se me segre. Agarren mi internet. ¡A huevo, güey! Porque el mejor internet es con megacabler. ¿Y tú qué pedo pinche cholo? ¿Qué? ¿Qué no mames? ¿Por qué contratas cholos? Porque también sirven de seguridad, güey. ¡Ah! ¡Qué chigón! Así imponen, ¿no? Exacto. Me da gusto, me da gusto. ¿Cómo, güey? Pues, ¿qué? Tranquila, ¿qué sentiste? No, ya lo tienen ahí. Estoy muy nerviosa. Me siento. Era mi cinturón, no te preocupes. Sí, sí, sí. Era el body. Es feo. Es feo. ¡Es feo! ¿Qué estaban haciendo ahí? ¡Mamada! Repárense, por favor. Sana distancia. Gracias. Estamos ensayando la... ¡Sana distancia! Es un niño, velo. ¿Por qué tienes a Paco Palencia trabajando aquí? ¡Qué pendejo! ¿Tú eras futbolista, no? No, Paco Palencia es Excelsa, güey. ¡Ah! Es Excelsa. La de la familia Peluche, ya me acuerdo. Solamente Alfredo Adame tiene la capacidad para hacer que nos caiga bien el pinche Carlos Trejo y que todos los hombres nos sintamos a gusto con nuestros pinches penes. Estamos aquí con el Tommy Motola de los comediantes. El Sergio Andrade de la comedia. Sí, dicen. Ahora, ¿quién te está chingando? A Franco no. Alfredo, no, también te chingas a otros. Ya me creo que también le das por el culo al pinche Sloboski y a Ricardo. También estamos, también. Ah, también a este Diego Barrazos de Deventes también estamos trabajando. ¡Oh, es famosísimo, no mames! Bueno, es bueno, es muy bueno. Muy buenísimo, qué bárbaro. Oye, ¿dónde tienes tus tacos de billar para romper? ¿Ya terminamos? Ya terminamos. Órale, a la verga, ten chingadera. Órale. Ya no tenemos, quitamos lo del billar. Ah, ya quitaron lo del billar. Ya lo quitamos. Uy, tengo entendido que el pinche video más visto de tu puto billar de mierda es con tu dios el escorpión dorado. No creo. Pues aunque no lo creas, pendejo. ¿Quién es ese pinche maloliente? Es el señor Sergio Mejorado, que mira, ahí dice a qué se dedica el señor. ¿Sergio Mejorado? Super fan de usted, mi querido escorpión dorado, de verdad. Ah, mire cómo se va en chinga, bebe la vela de hija. Sabía que le iba a llegar la voladora. ¿Le va a llegar? Sí. Pero a lo que sí le vamos a partir la madre es a las noticias de esta semana. Porque mi querido escorpión dorado. ¿Qué? ¡Chinga testa! ¡Chinga testa! ¿Tú no salrías en una serie? No, no, no. Los dinosaurios del nene consentido. No, pero no, ¿cuál? ¡No, la mamá! ¡No! Así es, güey. ¿Soy el nene consentido? ¿Pero el bebé Sinclair soy yo? Exactamente. No, no, no. No eres tú. No soy yo. ¿Antes en qué trabajabas? Eh... Arquitecta. ¿Neta? ¿Arquitecta y terminaste de conductora? Ah, estoy haciendo las dos cosas. ¡Ay! Disculpa, arquitecta, conductora. O sea, cualquier pedo tú les diseñas algo, ¿no? Sí, lo que sea. Por favor, Franco, contrátame también para diseñar algo. ¿Pero sabes qué, Franco? ¡Chinga testa! ¡Con gusto! Un hombre se tiró a un contenedor de acero fundido después de perder más de 9 mil dólares en el mercado de valores que... ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que en China no conozcan cosas como el caliente, el pro gol o las peleas de gallos! ¡Buenas tardes! Te estábamos esperando. ¿Por? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo se llama tu nombre? Ana. Vale. Ana. ¿Y de qué la giras de aquí, Ana? Trabajo con Franco Escamilla. ¡Ay! ¿Ya trabajas con Franco Escamilla? ¿Y de qué? ¿Tú también trabajas de qué? ¿De seguridad o qué? No. No sé de qué decirte. ¿Eres soltera o casada? Soltera. ¿Cuánto te paga ese pendejo? Nada. Trabajo por amor y por gusto. ¿Y si nos enamoramos? Estoy muy nerviosa ya. ¿Ya está sudando? ¿Está transpirando? ¿Se siente caliente? ¡Golosa! ¿Se siente caliente por todas partes en todos los sentidos? Sí, no, me estoy deshaciendo en todos los sentidos también. Bueno. ¿Pues qué te parece si nos deshacemos juntos? Dos palabras. Dos palabras. Los cuatro fantásticos. Pueden cagar el palo. Superman. Superman. Los increíbles. Super Khan. El super marrano. Ah, cabrón. Cerdo araña. Armando un trago, un barman. Ah, Hulk guapo. ¿Eres algo de Shushodom? ¿Qué pedo todos se parecen? Tú eres la chica del clima. Sí, en estos momentos sí. ¿Y mañana en otros momentos? Eh, a lo mejor reportera, a lo mejor me ponen a barrer, no sé, depende de lo que... Lo que, lo que salga. Sí, 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 pues uno tiene que hacer lo que el jefe diga, ¿no? La hija de Gordon Ramsay confirma que le gusta más cómo cocina su mamá. Sospechamos que es porque ella no le dice pendejo a todo el puto pinche mundo. También tengo entendido que eres, pues, muy diesta con ese pedo de los muñecos ventrílocos. Por eso tienes aquí el tuyo. Sí. Ah, mira, déjame te enseñar algo que también hago. No es Only Pants, no estoy abriendo. Ay, Alejandra, ¿cómo has crecido? Ah, está bien pinche fácil. A ver. Venga. Vomito. Vomitar. El cara de pendejo que gira como... El pinche señor cuarentón con una máscara. El exorcista. ¡Abravo! No mames que, güey, ¿por qué no te llevaron a jugar fútbol hoy? GPI a jugar fútbol. Me acabo de enterar de que jugaron fútbol y no me invitan. No, me invitaron a puro pendejo. ¿Cómo estás, cabrón? No, estuvieron... No, no digo por ti. Perdón, perdón. Pero de todas maneras estuvieron a punto de pelarnos. La apunto, la apunto, me la pelaron ustedes. Yo me voy, con permiso. Voy a chingar gente por allá. ¡Hola, ¿qué tal? Estoy necesitando ahorita tiempo aire, señor de Sunburns. ¿Dónde puedo encontrarlo? Ahorita no manejamos, tiene que hablar de cobranza. ¿Y dónde está Discos y Sonido ahorita? ¿De qué lado? Ah, gracias, con perrito. En el segundo piso. Ahorita regreso. Pero tú le pegas a los cuarenta, ¿no? Sí, pero yo sí me puedo peinar, cabrón. ¡Ay, pendejo! Yo sí puedo abrocharme los zapatos sin sudar, pendejo. La primera palabra. Estudiante. Escribo. Reportero. Poeta. Este... El empleado de Sunburns, todo pendejo. Vente a la tercera. Tercer palabra. Este... ¿Te metes un dedo en el culo? ¡Pito chico! ¿Qué pasó? No, me mandaron a seguirte para que no... Para que no... No, no, sí, dígale la cuerda aquí. Dile, dile... Yo solo soy la sirvienta, a mí no me diga nada. Pues sí, 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 sí. Sí impone, sí impone. Sí, sudorosa y toda... Sí, también te quiero. ¿Sabes? Cualquier pedo que tengas con el pinche Hulk guapo, me dices y le rompo su madre. Claro, gracias. Venga. Ya habló, perdió. A huevo. Ok, más Paco. Los Ewoks. Mira. Y este, mira. Y se la comió completamente. ¿Y en la cotoriza cómo te fue? Un millón, como se los prometí a esos pendejos de mierda. Nada más. ¿Nada más qué? Nada, porque ellos siempre tienen un millón de vistas. Porque yo se los di, pendejo. En otros episodios. No, pues sí, porque yo les di la pinche bendición del dios del internet. No a todos, tranquila, no a todos les doy 10 millones, papi. ¿Cuántos suscriptores tienen los pinches polinesios? No, pues, como el triple que tú. Ah, entonces sí son graciosos. No... No. 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 ¡Gracias!